¡Suscríbete! 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 La bandera de España pasará a ocupar su puesto en formación. ¡Viva! La bandera que acabamos de recibir pertenece al Regimiento de Infantería Soria 9. Permiso, coce. Efecto, Vasoli. La bandera que acabamos de recibir pertenece al Regimiento de Infantería Soria 9. La bandera que acabamos de recibir pertenece al Regimiento de Infantería Soria 9. La brigada nos ha permitido forjarnos y madurar. En los campamentos y retirando la ceniza y con nuestro esfuerzo y determinación engrandecemos la unidad. Servicio a España, sacrificio para España al identificar en ella el motivo de su trabajo diario. Reconocimiento también a los que hoy se unen a la brigada como gran... ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Ay! 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 ¡Alma! ¡Alma! ¡Armo! ¡Incase wherever! ¡Armo! ¡Oinví quedá! ¡Ay! La lucha presa donde su suerte, de mía y los raros de un cozón, a la mamá, a la mamá, que es la botea de su crezco, por la ley, cargada de su crezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!